El gallo se enamoró perdidamente Una pata que nadaba en la laguna Ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba por la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata que caiga El gallo aprendió a nadar Y la pata que caiga Daral, daralaila, cuacuac Daral, daralaila, cuacuac Daral, daralaila, cuacuac Daral, daralaila, cuacuac El gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba por la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía este pato me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata que caiga El gallo aprendió a nadar Y la pata que caiga Daral, daralaila, cuacuac 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 ¡Gracias!